Oigo un acordeón pitando, este es bien guapa ya Seguro que están bailando, el mambo y charangá Oigo un acordeón pitando, este es bien guapa ya Seguro que están bailando, el mambo y charangá Mi acordeón pitador, mi acordeón pitador Mi acordeón pitador, como pita Mi acordeón pitador Oigo un acordeón pitador Cuida Ahí nomás Ahí nomás Es un amigo de Romero ¿Y cuándo? Oigo un acordeón pitando, este es bien guapa ya Seguro que están bailando, el mambo y charangá Oigo un acordeón pitando, este es bien guapa ya Seguro que están bailando, el mambo y charangá Mi acordeón pitador, mi acordeón pitador Mi acordeón pitador, como pita Mi acordeón pitador Oigo un acordeón pitador, mi acordeón pitador, mi acordeón pitador Gracias por ver el video.